Saludos, buenas noches. En estos días hablamos mucho de solidaridad, de cooperación entre todos los países. Desgraciadamente lo hacemos por esa invasión rusa a Ucrania, pero esto es una labor que se desarrolla desde hace mucho tiempo. Nosotros hemos querido hablar esta noche precisamente con una ONG con sede en Antequera, con CIDE. Les describo esas siglas, Cooperación Internacional de Desarrollo y Emergencia. Una ONG que como les digo trabaja en Antequera desde hace mucho tiempo, de una manera muy especial con la zona más desfavorecida. Hoy vamos a hablar con tres de sus integrantes, se los presento ya. Juanlu Moreno, buenas noches. Hola, buenas noches. Pilar Moreno, buenas noches. Y Carmen, buenas noches. Bueno, pues estamos, como les digo, hablando de CIDE Emergencia en un proyecto que se desarrolla en las ciudades de hace tiempo, que han vuelto hace muy poquitos meses de su última aventura, le voy a llamar entre comillas, proyecto para ello. Pero Juanlu, cuéntame un poquito los inicios de CIDE, ¿cómo surgió todo esto? Pues nada, CIDE surge por inquietudes de varias personas, de miembros, sobre todo de diferentes cuerpos de emergencia, como pueden ser los bomberos o los sanitarios. Hay muchas ONGs que basan su filosofía en bomberos, tienen ONG de bomberos, médicos tienen ONG de bomberos. Y nosotros cuando hacíamos proyectos de cooperación vimos que unir, fusionar todos esos profesionales en una ONG y hacer proyectos de cooperación con esos profesionales pues era mucho más favorable. Y también vimos la necesidad de que había mucha gente que no estaba involucrada en el mundo de la emergencia y que quería colaborar con este mundo. Y entonces pues creamos esta ONG que ya tenemos cinco o seis años de formada, esta tiene sede social en Antequera y ahí vamos trabajando. Venimos de antecedentes, yo he estado durante diez años en bomberos en acción, hay otros compañeros que no han estado en nuestra ONG y ahí estamos en la lucha. Bueno, una ventana para que todo el que quiera colaborar, sea o no profesional de los cuerpos de seguridad o efectivo de otros cuerpos de seguridad, pues puedan también participar. Como les decía el último proyecto, bueno ese viaje comenzaba el 1 de febrero, es la última parte de un proyecto que habéis dedicado a la República Dominicana, que estuvisteis los tres formando parte y bueno, ¿primera experiencia para Carmen y para Pilar también? Para mí, para mí fue la primera. La primera. ¿Y qué tal? Cuéntame. Pues la verdad que es una experiencia increíble, yo llevo participando en la ONG desde el principio, pero claro desde otro ámbito, no yendo directamente a los proyectos. Oye, es una experiencia enriquecedora el estar en contacto con la gente a la que se ayuda, el estar en contacto con los cuerpos de bomberos a los que tratamos allí, a los cuerpos de emergencia, al personal del hospital, aparte de siempre enriquecedor el conocer otras culturas, visitar otros países y las circunstancias en las que ya están. Totalmente, de las que vamos a hablar ahora, entonces para Carmen si era el segundo viaje, pero bueno, dentro de ese perfil que dice Juanlu, de que a lo mejor no es como él, que está dentro del efectivo de bomberos, sino que es una persona que quería ayudar, que tenía esa inquietud y que pudo desarrollarlo a través de CIDE. Supongo que una se tiene que preparar también, porque ellos están mucho más acostumbrados a ciertas situaciones, ¿no? Bueno, sí, te tienes que preparar, pero viendo con ellos te hacen el camino muy fácil, entonces todo muy llevadero. Cuando estamos fuera, es verdad, cuando estamos fuera surgen muchas cosas, pero ya te digo, estando con ellos se hace todo muy ameno. Y para repetir, ¿no? Sí, por favor. Bueno, vamos a explicar en qué ha consistido esta segunda parte del proyecto, qué es lo que se ha hecho en esta fase. Bueno, como bien dices, segunda parte porque es el segundo proyecto que hicimos. Nosotros hemos hecho ya, este es el tercer viaje que hacemos a República Dominicana, estuvimos en el 17, primero hicimos un viaje de inspección a reconocer, a ver realmente lo que necesitaban los bomberos de allí. Ellos fueron los que nos buscaron a través de las redes sociales, nos pidieron ayuda y fuimos a un viaje a ver cómo realmente estaban. Allí estuvimos durante una semana y media recorriendo parte del país y vimos la necesidad de trabajar con ellos. Entonces hicimos un primer proyecto que fue en el 2000, en el 2020, perdón, y lo que estuvimos fue, le llevamos material y le estuvimos dando formación en extinción de incendios y en rescate, en accidentes de tráfico, ellos le llaman rescate vehicular. Y ya volvimos en el 2020 y vimos la necesidad de seguir trabajando con ellos. Vimos la oportunidad de llevarle, de mandarle una ambulancia, puesto que ellos empezaban de la nada y comprar los vehículos, ellos en América les cuesta muchísimo más caro y son mucho más antiguos que los que les podemos mandar nosotros desde Europa. Y planteamos ese proyecto. Es verdad, conseguimos aquí una ambulancia, nos la donó una empresa y montamos un contenedor y le hemos estado dando ahora también formación sobre rescate en estructuras colapsadas, para cuando haya terremotos, cuando haya edificios que se caigan. Entonces, de bomberos pasamos la formación en llevar la ambulancia y en esa formación. Y luego, por otro lado, el Hospital de Antequera colaboró con un montón de material sanitario y eso también lo recopilamos, lo cargamos en el contenedor, lo mandamos y allí Carmen y Pili se encargaron de distribuirlo por varios centros. Para que todo sea una idea, Juanlu, cuando nosotros pensamos aquí en los bomberos no tienen nada que ver con lo que es allí, ¿verdad? No, no, no. Aquí tenemos esa gran suerte que aquí somos profesionales, tenemos un sueldo digno al nivel de profesión a la que ejercemos, ellos en cambio, el sueldo de allí de un bombero en comparación en euros no llega a 200 euros mensuales y además no tienen preparación ninguna. Ellos ponen un cartel en la puerta y necesitamos bomberos. Y el que llega se apunta, pero al final es el único recurso que tiene el país. Es verdad que en la capital, en Santo Domingo, sí que hay bomberos profesionales, pero en toda la zona del interior donde vamos nosotros, ellos ejercen como bomberos profesionales, pero ellos tienen una renta de 160 euros, no llegan a 200 y mucha falta de formación. Es lo que más nos demanda muchas veces, la formación. Bueno, formación práctica y teórica que se ha desarrollado en esos 15 días que habéis estado en la República Dominicana, pero como les decimos, otra de las cosas más importantes que ha comentado Juanlu, que es la donación por parte de empresas, por parte del área sanitaria, material que aquí ya no sirve, que por normativa ya no puede utilizarse en el hospital comarcal o en otros centros sanitarios y que allí han recibido, bueno, como si fuera un regalo de reyes. Bueno, pues la verdad que ha sido increíble. Ellos en el hospital donde donamos el material que traíamos del hospital, que es el hospital comarcal de la zona de allí de Jarabacoa, que es la provincia de la provincia de La Vega, donde estaba la ciudad de Buenavista, que es donde está el parque de bomberos y es como la cabeza de comarca, como puede ser antes que era. Se pusieron en contacto también a través de redes sociales, a través del parque de bomberos y se pusieron en contacto con nosotros. Nosotros hicimos una visita de conocimiento a ver cuáles son las circunstancias en las que se encontraba el hospital y a ver si había otros centros sanitarios donde realmente hiciera más falta. Pero allí viendo las circunstancias y la envergadura del hospital y las necesidades que tenía, pues lo primero que hicieron fue decirnos necesitamos una camilla para la ambulancia, necesitamos camas, necesitamos sillas de ruedas y la verdad que cuando hicimos el chequeo de cómo estaba el hospital, pues te choca bastante comparado a como nosotros estamos acostumbrados a verlo. Allí fue una cosa muy rápida porque hicimos la visita de control el lunes y el miércoles ya estaba el material ahí que estábamos viendo a las imágenes, al director, al doctor Ceballos, que es una bellísima persona y la verdad fue emocionante tratar con él la emoción cuando él recibió el material, esas camas, esa cama de traumatología que estamos viendo ahí, nos estuvo explicando las circunstancias en las que ellos tratan a los pacientes, se las ingenian, como puede ser en cualquier lado, con tal de salir adelante pacientes traumatológicos, que es lo que ellos trataban, y cirugías y cirugías de urgencia, nos dijeron que ya otro tipo de cirugía, de tratamiento se hacían en otros hospitales y la verdad que encantado. También visitamos otros centros, nos dijeron de un centro de rehabilitación y diagnóstico que también trataban, mira ahí se ve prácticamente el material, mucho unas cunas, cunas para bebés, para niños, la verdad que... y fueron entregadas en ese momento y utilizadas directamente. Directamente, lo esperaban... Directamente ellos sacaron fotos de ya pacientes utilizando esa a la llegada del hospital. Y la verdad que el doctor nos decía que dicen, vosotros venís de países con otro tipo de desarrollo, dice, y no sabéis el impacto que esto en la población tiene. Tiene, totalmente. Además han llegado cunas, también vimos chupetes llegar hasta allí, y las enfermeras, bueno, pues trataban de organizarlo todo eso, porque son bienes que para nosotros es totalmente normal, que en un hospital te den una sábana, una manta o un chupe, pero para ellos hay que recabar el material porque si no pueden ir cogiéndolo, ¿no? Sí, se lo pueden ir llevando, como decían ellas. Es que a lo mejor esto, porque allí es que ven... Ellos le dicen bobo. Veo un bobo es... Fíjate, ¿eh? Qué barbaridad. Es algo totalmente anormal. Entonces ellas cogieron, le dimos los chupetes, dimos porque las cunitas, los corchones vienen donados de una empresa de mollinas, la NUID, y montemos las cunitas, le pusimos su colchón, su sábana, le entreguemos las sábanas, de hecho, las llevaron, igual las requisaron para llevarlas a serigrafiar con el nombre del hospital. Claro, que pusiera el nombre del centro hospitalario para que la gente no se las llevara. No se las llevara. Claro, y para racionar los recursos. Los recursos, o sea, para ir dándolos ellos. Luego también estuvimos en las habitaciones de las mamás, que ya habían tenido bebés, y sí que también donemos dos canastillas. Sí. Les dimos a ellas, bueno, a dos de las mamás, las más prematuras, y Melisa, les dimos unas canastillas que también nos donaron, fue la empresa, ¿no?, de los chupetes. Sí. También, fíjate. Bueno, y estamos viendo el material, estamos quedándonos así nosotros un poco, yo pensando, digo, hay que ver que llegan a esos sitios, ¿no? Y es que son cosas que para nosotros es lo más habitual, imaginaros, que llegamos a un hospital y no hay una silla de ruedas, porque hemos visto por ahí algunas sillas de ruedas, incluso improvisadas, ¿no?, sillas con ruedas. Sí, ahí en el hospital había sillas de ruedas, de sillas de plástico, que le ponían ruedas en cada pata, y la utilizaban. De hecho, esa y dos más eran las sillas de ruedas del hospital, y las dejamos nosotros luego diez sillas de ruedas más, para la gente, para que se utilizaran allí en el servicio diario del hospital, que es que no tenían. O vimos también un geriátrico, creo, que he visto por ahí fotos, ¿no? Sí, es un geriátrico, de hecho, de una hermandad de monjas de aquí de Valencia, era la fundadora, y tratan con eso, una residencia de personas mayores. La verdad que también impresiona el trato que tienen. Se nota ya, la calidad de la residencia ya es distinta, se ve que el origen es diferente, pero allí llevamos andadores que teníamos, pañales también de adultos que nos habían donado, y sillitas de ruedas, y la verdad que también fue muy gratificante, fue muy impresionante ver la labor también de esas personas que se desplazan allí, y atienden a gente que realmente está totalmente desahuciada, y que necesita cualquier aportación que se le haga, es bienvenida. Y volviendo a lo del hospital, la verdad que comentar que es que impresiona, a mí me impresiona mucho cuando entramos al quirófano, que pasamos directamente al quirófano, tú estás acostumbrada a estar aquí en el hospital, y hay 20.000 barreras por cuestiones de higiene y de aislamiento, y allí entramos directamente, las imágenes que se vieron antes eran que les dijeron a ellos, por favor, montanos ya la cuna, que el bebé que acaba de nacer la utilice. Allí estaban con los medios que tenían, pero con los medios que tenían, te puedo decir que la cuna tenía una camiseta, que ellos tenían limpia y eso, pero que no, eso, que hablabas tú de las sábanas, ¿no tenían sábanas? ¿Sábanas? Llevamos las sábanas de cuna y luego nos preguntaron que si llevábamos también sábanas para el resto de cama. Claro. Esto es un poco para que se haga idea también la gente de lo importante que es donar cualquier cosa y la utilidad que realmente tiene allí. Hablábamos de los chupes y de todo el material infantil, pues eso lo donó una empresa que se dedica a comerciar para productos de bebé y que la serigrafía específica de los nombres y eso salía con defecto. Claro. Y eso ya es material que no lo pueden vender, que no lo pueden utilizar. Y a ella. Y sin embargo allí tuvo una utilidad tremenda. Fíjate, eso es muy importante especialmente porque, bueno, a veces no todas las puertas se pueden llamar, no estamos pendientes, pero cualquier empresa que quiera colaborar, que tenga en este caso cualquier material que crea que se puede utilizar, porque ya CIDE se va a encargar y eso es un paso muy importante y lo estamos aprendiendo ahora con toda esta invasión de Rusia a Ucrania, es el llevar los materiales al sitio donde queremos que terminen. Eso a veces es una odisea, ¿verdad? Nosotros ha pasado. Para nosotros es una odisea. O sea, nosotros, claro, nuestro proyecto empieza, este proyecto que ahora hemos finalizado ha tenido dos años de vida. Desde el 20 que terminamos uno empezamos a trabajar con el otro. Y eso hace, primero recopilar todo ese material, ir al hospital, pedir que crean en ti y luego nosotros vendemos que somos nosotros los que nos entregamos. De hecho, eso le ha impactado mucho la dirección del hospital. No ha visto como directamente... Claro, ha visto el material que tenían en su almacén llegar a República Dominicana y a los sitios los que llegan, ¿no? Y entregarlo. Pero claro, eso detrás tiene mucha logística porque ese material hay que cargarlo, hay que guardarlo, hay que custodiarlo, luego hay que meterlo en un contenedor, hay que enviarlo. Un montón de empresas. El Hotel MM nos ha cedido sus instalaciones durante más de 10 meses donde hemos tenido todo ese material metido. Claro. Después, neumáticos buenos aquí en el polígono, nos ha cedido su empresa para cargar el contenedor. El contenedor tuvo que venir en un muelle, nos emprestó sus toritos. O sea, que es una logística muy grande, que no es solo el material. Pero bueno, a nosotros ese es nuestro fin, el fin de poder ayudar. Y nos gusta dar formación, pero con ese material. Porque hay muchas ONG, hay mucha cooperación que se hacen, se montan tres personas, que también es muy lícito y es muy correcto. Se montan tres personas en un avión, se van a un país, dan formación, dan dos semanas de formación y se vuelven. Pero nosotros damos formación sobre el material que llevamos. Y le damos esa capacitación. Y luego le exigimos que en el futuro vamos a volver. Si luego hay un tercer proyecto en República, que no lo sabemos, de momento no está planteado, le exigimos que cuando vayamos ese material tiene que estar allí custodiado por ellos. Entiendo que además todos los trámites burocráticos son terribles para ese tipo de cosas. Sobre todo en los puertos. En los puertos de Latinoamérica es una odisea. Decirte que ese material, cuando llegó a República, estuvo más de casi 25 o 26 días parado en el puerto. Cuando solo teníamos permiso para tres días. ¿Qué supone? Cada día que se queda de esos tres días hay que pagar 90 euros de alquiler. Pero a eso se le suma que cuando la hacienda de República Dominicana valora ese contenedor, nos dice que tenemos que pagar 7.000 euros de impuesto de ese material. Que llegábamos a decirle que es que a lo mejor el valor real de ese contenedor era más porque llevábamos una ambulancia dentro. Pero a lo mejor no supera esos 7.000 euros. Que los metemos en el bolsillo, nos vamos allí y compramos las cosas. Y casi casi nos planteamos el haber ido en octubre a República, haberme marchado yo con algún compañero más y haberlo gestionado nosotros directamente allí. Lo que pasa es que al final los compañeros allí en República sí que pudieron sacarlo. Solo pagaron, me parece que fueron 1.800 euros de impuestos y el alquiler no se lo cobraron. También consiguieron la desoneración por parte del país. Claro, una negociación que al final no es solo la labor humanitaria sino realmente una negociación a unas escalas que quizás no estamos acostumbrados y que por eso es la importancia de que en este caso organizaciones como vosotros que sabéis muy bien cómo vaya todo esto pues podáis hacerla porque os aseguráis de que la ayuda llega. Sí, de hecho cuando fuimos en 2017 estuvimos hablando con unos bomberos que no nos creían y no nos creían porque otra ONG francesa había mandado un contenedor que llevaba dos años en el puerto y ya los gastos que generaba ese contenedor eran... Eso se quedaba allí. Eso ya no lo iban a sacar del puerto. Entonces nosotros cuando en el 20 llegábamos otra vez y nos dijeron otra vez estáis aquí bueno, nos recibieron y le dijimos sí, pero esto, esto, esto porque otra cosa es que la que le pedimos es una contrapartida ellos tienen que demostrarnos que son capaces como he dicho antes de mantener esos materiales y la única forma de presionarle un poco es con una contrapartida económica a veces simbólica y entonces le dijimos que nos tenían que poner 600 euros para recibir ese material y nos decían que sí, pero que ¿cuándo iban a recibir el material? Bueno, lo vais a recibir dentro de dos días. Ah, ¿seguro? Digo, sí, dentro de dos días y luego cuando le estábamos llegando el material pues no se lo creían un montón de herramientas y la formación la verdad que que es muy positivo. Ahí estamos viendo esa formación como les digo teórica y también práctica pero todo se recibe por una gente que al final se convierte en vuestra familia entre comillas durante 15 días entiendo que eso también se queda porque veo vídeos en el Facebook de que ellos mandan de cómo están utilizando las cosas cómo las están cuidando incluso intervenciones de emergencia que digo yo madre mía y ellos intentan siempre daros una respuesta o que sepáis que todo eso se está utilizando. Claro, la verdad es que aparte de lo profesional que es que es súper gratificante ahí se están viendo las imágenes de la formación que vinieron bomberos de todo el país fue un fin de semana muy intenso y lo que estaba diciendo Juanlu de gente que ya lleva más tiempo trabajando y gente que acaba de empezar pero con mucha ilusión tienen un carácter muy sociable muy abierto muy tranquilo nos llamó profundamente la atención la manera que tienen de conducir porque el tráfico allí es caótico no lo siguiente es no hay normas de tráfico prácticamente váyala hay como en todas partes pero no se controlan ni los semáforos ni la señalización y digo no sé aquí cómo pueden conducir porque aquí estaríamos todos histéricos pitando y allí gracias a Dios había accidente nosotros no presenciamos ninguno pero lo llevan entonces el carácter que ellos tienen es muy sociable muy agradable y lo que tú dices realmente nos tiramos allí 15 días con ellos todo el día prácticamente hasta la hora de cena que allí los horarios son diferentes y son eso son muy agradables y ellos siguen teniendo contacto con nosotros nos escriben por messenger nos mandan los vídeos y para nosotros es súper gratificante verlos con los trajes de bomberos que se le entregaron con la ambulancia en los accidentes de tráfico y ellos se sienten tan orgullosos también de haber conseguido que su parque de prácticamente de la nada se haya convertido como decía Juan Luz en otra entrevista en uno de los referentes casi del país de allí en República Dominicana ahí en las imágenes que estamos viendo del curso tienen todo un casco nuevo que está dentro de su bolsita tienen riñonera tienen un material que le llevamos nuevo ¿vale? a cada alumno le entregamos ese material bueno pues el primer día de las prácticas le tuvimos que obligar a ponérselo no se lo querían poner fíjate porque decían porque primero no se creían que fuera para ellos y después para ellos personalmente y después decían bueno pues esto lo guardo yo digo no, el material está pausando no quiero ver a un bombero sin casco no quiero ver sin guantes no quiero ver si su equipo y todo era por la cosa de decir yo no voy a pillar otro casco más nuevo en mi vida y son gracias a donaciones los cascos los donó una empresa de Sevilla y Turri las mochilas una de Asturias de Partenón al final contactos por todo el país fíjate los cascos también os se dio la policía local de Belén Málaga la policía local de Belén Málaga también os se dio 25, 30 cascos de policía le renovaron la flota de cascos y estaba muy bien nos dijeron los queréis digo claro y allí se lo hemos entregado a la policía a la policía municipal y a la policía nacional del país qué importante llamar a todas esas puertas pero que esas puertas también sepan que existe CIDE y que ellos pueden ponerse en contacto con vosotros además hemos visto en un cole que los niños también ah bueno no la del cole el cole es donde se hacía el aula de la técnica que nos lo cedieron que cedieron la instalación y estuvisteis también con los niños entonces para ellos es muy importante inculcar desde pequeños claro que sean pues o policía o bomberos en este caso pues bomberos porque de hecho el cole está muy cerca del parque y uno de los días que coincidió con el día del amor ¿no? sí el amor y la amistad era la semana del amor y la amistad estuvo estuvimos allí viviendo con ellos un rato ya le estuvimos regalando unos cascos y muy bien qué bien bueno y en una guarde ¿no? también estuviste en una guarde llevando arcoíris margaritas de colores llevando pues eso cubiertos bol ¿bobos? sí todo el material este pediátrico y que es antil no le decimos chupete ya le decimos también bobo bueno pues ese ha sido un poco ese proyecto pero bueno continúa por parte de otros compañeros de hecho creo que ya están en Paraguay ¿me has dicho? sí tenemos también tres representantes de la ONG que están en otro proyecto igual parecido al que hemos tenido en República Dominicana ellos también han llevado material a través también del consorcio de bomberos esta vez el consorcio de bomberos ha sido el que en un contenedor ha mandado material ya desuzado del servicio y nosotros hemos mandado dos palés con ese contenedor y ahora están dando allí formación sobre ese material sobre ese material también bueno le mandamos un saludo a José Ana y Pepe son los tres compañeros que están por allí les deseamos mucha suerte en esa aventura como he dicho yo ese proyecto que tienen por delante en Paraguay yo quiero hacer hincapié en algo y es que bueno más allá de que Juan lo está dentro del consorcio provincial por su trabajo es profesional de ello siempre ha estado relacionado ya lo ha dicho con este mundo de la cooperación desde aquí abrimos una ventana a todos los que tengan inquietudes a los que quieran participar desde aquí o quien sabe ya en un futuro desde otro de estos puntos le recomendamos la experiencia la experiencia es genial y grandiosa para cualquiera que lo haga que tenga inquietudes por es que eso lo que comentábamos es que el impacto que eso hace claro de algo que realmente no tendría utilidad a la utilidad que ellos le pueden sacar es súper gratificante cualquier mano es buena la asociación necesita de ayuda de socios de cabezas pensantes que tengan ideas de gente que tenga contacto y que pueda aportar otro tipo de materiales como ha estado comentando Juan Luis Carmen cualquier ayuda siempre es gestionada y siempre viene bien también hemos hecho aparte de porque sí que no lo hemos dicho y la verdad que allí también ha venido muy bien hemos recogido juguetes hemos recogido ropa y eso se llevó todo a una a una aldea a la guamita y también viene bien claro quiero decir con esto que cualquier persona que tenga algo que evidentemente esté utilizable claro especialmente empresas que muchas veces le quedan en estos cosas que ya no pueden utilizar o que tienen pequeños desperfectos que al final termina siendo una pieza que desechan pues que se pueden poner en contacto con vosotros ¿verdad? sí el pisotón nos donó pues no sé yo no me acuerdo no sé si fueron 30, 40 o 50 pares de zapatos nuevos a estrenar ellos los tenían en el almacén se enteraron de nosotros y nos llamaron y a esto pues claro que sí lo hemos llevado y allí también viene bien totalmente claro cualquier cosa decimos desde bobos chupetes hasta cualquier cosa podemos que esté bien que se pueda utilizar y que ya saben que allí les van a dar un gran valor bueno CIDES está también dentro de ese plan de emergencias que se ha desarrollado con esto de de la ayuda de la solidaridad a Ucrania como digo conocéis muy bien lo que ocurre cuando hay toca mandar este tipo de ayuda a esos espacios a esas fronteras en este caso la de Polonia a la que está llegando la mayoría de esa de esa ayuda es muy importante canalizarlo ¿no? ¿cuál? pues sí sobre todo eso canalizarlo y como tú dices la plataforma que ha creado Antequera con el nombre Antequera de Ucrania pues la verdad que la iniciativa de la de Ayuntamiento es muy positiva porque aunar esfuerzos y además es que es increíble que hay tantas asociaciones y tantas ONGs dentro de Antequera que la mitad no nos conocemos entre nosotros y aglutinarnos todos como nos aglutinó plantear una propuesta en común un trabajo en común pues la verdad que es magnífico nosotros ya de primera hora tanto a Alberto como al alcalde le ofrecimos nuestra experiencia a nivel internacional nosotros hemos estado no en conflictos bélicos pero sí que hemos estado en emergencias bueno hemos estado en el Líbano también trabajando con la legión española entonces lo primero que le ofrecimos fue nuestra experiencia si había que ir o había que nosotros nos sentimos capacitados y nos sentimos y tenemos personal al que hubiera dedicado en ir allí a la frontera con Polonia a prestar los servicios que hubiera sido necesarios pero ya han decidido pues canalizarlo todo de una forma económica porque es verdad que no todo vale porque hablábamos de los medicamentos es que se están acumulando un montón de medicamentos y mandándolos a la frontera ahora llegan allí medicamentos con lenguaje español que no son capaces de allí de interpretarlo a lo mejor la medicina allí no la van a utilizar si no saben lo que es no la van a utilizar entonces a lo mejor aportar dinero llevarlo allí y comprar en Polonia esos medicamentos pues a lo mejor es mucho más fácil otro de los puntos importantes es que bueno ahora mismo hay mucha ayuda por suerte ojalá tenga que ir poco pero es que después va a quedar un proceso muy importante que ocurre con todos esos ciudadanos pues sí la verdad que sí eso y muy a lo largo en el tiempo porque ahora tenemos el boom de hecho ya cada día escuchamos y hablamos menos de la guerra ya ha pasado más de un mes y esto se irá enfriando la noticia porque al final nos acostumbraremos pero ahí ya estamos hablando de casi cuatro millones de desplazados que son muchos que bueno yo su intención muchos de ellos volver pero en qué situación y cómo vuelven a su país a su casa que cómo estará entiendo que ahí tendremos que seguir estando y para eso pues también hay que seguir recordando que tenemos que formar parte de esa reconstrucción que ocurra lo más pronto posible claro sí desde luego decirte que en esa plataforma que el ayuntamiento ha creado al final nos han escogido a nosotros estuvieron hablando con nosotros nosotros nos ofrecimos y se ha puesto nuestra cuenta bancaria para que todo el dinero recaudado por esta plataforma venga a nuestra cuenta y de ahí ya la plataforma decida dónde dónde va a invertir ese dinero así que todos los fondos van a entrar a nuestra cuenta y desde ahí todos juntos decidiremos dónde vamos a destinar ese dinero todo eso es para que también ustedes lo sepan que todo ese dinero que destinen a ayudar a los refugiados ucranianos sepan que va a ir a buenas manos que sin duda va a ir al fin para el que lo dejaron podría estar con Juan hablando mucho de esto porque bueno él ha estado también en varias catástrofes estuvo también en el volcán del que tampoco hablamos y entiendo que también estarán reconstruyéndose lo digo muchas veces a veces en algunos foros de estos que hacemos por aquí en los programas lo digo que a veces se nos olvidan dejan de salir las noticias y se nos olvidan pero allí también están están luchando y siguen siguen luchando y eso es importante de que lo tengamos cada día más más en cuenta bueno chicos pues muchísimas gracias por haberme acompañado este ratito que sigáis con esos proyectos hacia adelante que ojalá hoy hayamos abierto muchas puertas para que para que os ayuden también a seguir con esta labor y cualquier cosa que necesitéis ya sabes esta es vuestra casa muchas gracias a ti a ti María bueno pues nosotros nos vamos a despedir recordándoles que siempre cualquier granito de arena es importante en este tipo de labor aunque yo sea la cara visible entre todos tenemos que ayudar muchísimas gracias por estar ahí un viernes más que pasen buen fin de semana y volvemos el próximo ya previo a la semana santa para la que también se prepara esta casa que sean felices nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.